Ayer cumplimos nuestros primeros 60 días de gestión. Tomo una experiencia nueva, viéndolo desde formar parte de la comisión, con muchas expectativas aún. Han sido dos meses de muchísimo trabajo. Fundamentalmente entender cuáles son los objetivos fundamentales de la institución, hacia dónde van caminando las acciones, las obras y demás. Contento, feliz, la verdad que es una experiencia muy buena. ¿Ven la sensación que ustedes trabajan mucho como equipo? Que más allá de que en otro momento estaba Jorge como presidente, siempre se ven varias caras en torno al club. ¿Es la idea que no sea como algo verticalista y que sea más bien un equipo el que trabaje en lo que es central? Sí, sí, totalmente de acuerdo con ese formato de gestión. De hecho, la entrevista preferimos hacerla en conjunto. Y además, tenemos que repartirnos, esa es la realidad. Somos 19 personas en la comisión. Y el socio de central, el hincha, las personas que están acá en el club y que conocen, saben que es así. Es así porque no podemos estar en todo momento, en todas las disciplinas y en todos los lugares. Se trabaja de esa manera. Adrián, bueno, se viene una fecha importante para ustedes que tiene que ver con otro aniversario de central. Sí, tal cual. Como vos decís, Ceci, en primer lugar agradecerte a vos, al medio, que siempre están presentes, como dijo Pablo. León, bueno, lo que hay que ver con nosotros, bueno, tenemos que ver con nuestro club central. Un mes cargado de actividades, digamos. Realmente con mucho trabajo. Y bueno, tenemos previsto una cena aniversario que va a ser el día 12, el sábado 12. Está prevista la cena, la 21.30. Previo a la cena, a las 20, 30 horas, vamos a estar inaugurando una obra realmente que nos llevó un tiempo y que realmente quedó hermosa, realmente una obra millonaria, que son los dormis nuevos que se realizaron acá en el sector donde antiguamente era el bar. Y también así que ahí tenemos un sector de dormis para 60 personas, realmente con unas comodidades bárbaras. También se hicieron duchas de una parte sanitaria, realmente muy, muy, muy lindo. Eso va a ser la inauguración el día sábado, previo a la cena aniversaria, a las 20, 30 horas. También el salón de gimnasia deportiva, que se va a inaugurar, digamos, se estaba trabajando, así que se arregló casi por completo, digamos, con todo personal. Es un trabajo que lo hizo la gente del club, digamos, los empleados del club, a la cual estamos muy, muy agradecidos porque le han trabajado muchas horas, se le hizo todo lo que era antiguamente, las canchas de bochas, se le hizo todo placa, se le colocaron canaletas nuevas y demás y se pintó todo. Y realmente quedó un espacio hermoso para esta actividad que realmente lo requería, primero porque la cantidad de alumnos, de niños y niñas que están trabajando, realmente es una de las actividades que realmente nos estamos sorprendidos de la cantidad de chicos nuevas y la cantidad de niñas que están trabajando, digamos, ¿no? Así que para el día sábado tenemos la inauguración de los dormis y después tenemos la cena aniversaria. Antes que nos vayamos del tema de la cena, ¿pueden aquellos socios o simpatizantes de Central adquirir entradas? ¿Cómo es esa metodología? Sí, tal cual, a cualquier miembro de la comisión o de cualquier subcomisión que esté, que se quiera acercar. La tarjeta está en 4.500 pesos, 3.500 para los deportistas y los profes, y después hay un importe menor que es para los menores de 12 años. Es una tarjeta, digamos, hay una tabla de ingreso, una tabla de fiambre, después hay asado, por supuesto hay postre, trasnoche, digamos, va a haber un DJ en vivo, va a ser el actual, por supuesto, así que va a ser una noche de mucho festejo, realmente es el momento en que la familia centralista nos encontramos, nos podemos ver las caras todos y realmente para nosotros es especial. Y la tarjeta la pueden adquirir acá en la Secretaría, si no, a cualquier miembro de la comisión o de cualquier subcomisión.